Todo plato de comida quiere contarnos historias. Todo creador siempre quiere comunicar algo. Esta historia empieza en Arequipa, departamento ubicado en la costa sur del Perú. Es quizá la ciudad más endiablada de nuestro país por sus múltiples volcanes y un insumo como el rocoto, que los arequipeños decidieron rellenarlo un día con sus más sabrosos secretos, esperanzado quizás en que su picor sea el mejor guardián. El mejor lugar para conocer el detrás de cámara de este emblemático plato que el restaurante que lleva hace más de 20 años su nombre. Con ustedes el rocoto. Es espectacular el tributo que le rinden a este insumo en este restaurante. Hablar del origen es hablar de varios orígenes. A raíz de la conquista español en el Perú en el siglo XVI, empezaron a llegar animales cuya carne era desconocida hasta entonces y con la que se rellena actualmente el rocoto. Se dice que los incas, las matas de los rocotos, los preparaban, rellenaban con lo que encontraban en el momento y lo hacían a la olla. Con la llegada de los españoles, nosotros enriquecimos nuestra cocina porque el rocoto ya no quedó como un rocoto con verduras y nada más. Ya tenemos un rocoto con carne de res, tenemos un rocoto con huevos, con queso. Este plato pasó de estar en los comedores más humildes y alejados de Arequipa a situarse en las cartas de los restaurantes más exclusivos a nivel nacional. Señor, aquí está el ingrediente de la casa, un rocoto relleno. Buen provecho. Muchas gracias. Antes en Arequipa se presentaba el rocoto relleno y un chancho al horno para un matrimonio, para unas fiestas. Pues ahora lo puedes presentar, no solamente un matrimonio. Ahora nosotros en el rocoto hacemos, por decirte, bufet peruano. Dentro del bufet peruano tengo que sacar mi rocoto relleno porque soy de allí, ¿no? Soy de Arequipa. Y hago los rocotos pequeñitos donde puede ser con un bocado pasado. Y esta fue la historia del rocoto relleno, plato por el cual estamos orgullosísimos de ser peruanos. Está ahora en nosotros los cocineros, investigar los productos que tenemos para poder amar más nuestros países. Los invito a hacerlo. Él va a llorar con su rezo no nos deja descansar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!